Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, aquí estamos con Neka. Aquí estamos en mi casa. Bueno, no en mi casa, en la casa de mis papás. Entonces, este... El día de hoy vamos a hacer un desayuno. Solo que, este... Por el momento, ahorita solo está la Neka aquí. Y al ratito, yo le dije de que trajera a sus niños. Para que desayunemos aquí juntos. Y desayune con mi niño también, ¿verdad? Aquí está, ven. Hola, decí Cristian. Adriel. Hoy no quiere hablar. Vení pues. Hoy no quiere hablar. ¿No quiere decir hola amigos? Cristian. Hoy no quiere. Hoy no quiere. Tiene su video, está dando donde dice hola amigos. Sí, tiene un video ahí que anda molestando ahí el teléfono. Dice hola amigos. ¿Por qué no quiere hablar? ¿Por qué no quiere hablar? Ahora pues. Adriel. Yo quiero oír cómo decir. ¿Por qué no quieres hablar? Dice la Neka. No. ¿Por qué no? Ahora pues. Ahora pues. ¿Cómo decir? No quiere, dice. Como dice la Neka. Sí. ¿Ah? ¿Vas a hacer burbujas? Sí. ¿Hace burbujas tú? ¿Hace burbujas? Sí. ¿Hace pues? Sí. Ella está hablando y con la Neka. No tiene. ¿Ah? ¿No tiene? No. ¿Compré otro? ¿Ah? Ah, te burbujas. Sí. Decirle a tu madre que te compre otro. No. ¿Otro? Ah, que te compre otro. Sí. ¿Todos los regastes? Sí. ¿Todos los regastes? ¿Eso estaba lleno? ¿Todos los regó? Ah. Ajá. No, 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 no. Sí, una vez también mi niña juega a las nuevas. Le trajo uno cada uno a mi niña. Ajá. Casi como hay agua en el patio. Ay, lo fueron a regar los patos. Ay, Dios. Ay, no, los patos no. Miren ustedes que hoy estaba tan, de tan mala suerte. Yo que acabar fuimos a cargar agua. Porque yo fui a traer agua. Y entonces, este, pero aquí la pila pues no está llena ahorita. Ajá. Y que si ustedes, este, cabal, yo estaba, solo una cubeta de agua pude jalar porque cuando metí la otra para jalar se fue la cubeta en el pozo. Solo el lazo estaba de regreso. Y ahora más tengo que comprar una cubeta nueva. Tengo que ir a traer cubeta nueva y pues ya no pude jalar más agua. Apenas ese poquito que está ahí, miren. Ay, miren, así como cuesta. Cuesta, pues. Y otras veces, este, mi hermana pasa el agua que se llena de un bote que tenemos allá grande cuando llueve recio. Pero ahorita solo ha permanecido llovizno. Entonces no es igual como que llueva recio y se llene, va. No es igual como que tengas tu pozo propio. Y entonces, este, ahorita pues solo, solo el poco de agua que acarriamos ahí. Solo ese y pues andaba de mala suerte. Hoy ando de mala suerte a buena mañana. Ajá. Y así cuesta. Yo siento que cuesta acarrear agua. ¿Cuesta, pues? Cuesta, pues. Cansa. Cuando está acarreando agua, cansa. Ay, no se va con que no tenga su pozo y le ponga bomba. Sí, es cierto. Así no cuesta. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Ya, por acá, mira, le voy a echar agua caliente. Le voy a echar agua caliente y para limpiarlo. Y cuando la neca ya había avanzado ahorita. Ajá. A estarlo, este, limpiando. Ya pues me dijo que yo terminara así del resto. Sí, porque como dijo que hay quien, cocinamos diferente. ¿Sí? Y ahí, hoy voy a comer la neca aquí en casa. Ajá. A ver si cocino bien, neca. Ay, me da tu punto de vista. Ah, bien. Cocinó bien, pues. Sí, he comido tu comida. Ya. ¿Sí? No. Bien. Sí, ya. ¿Cuándo? No, cuando haces allá. Porque a veces hiciste ese día, me acuerdo que hiciste comida en Doña María, me acuerdo. Ah, ya, ya me acordé. Vamos a hacer un poquito de agua. Y verdad que cuando uno le echa agua caliente, este, al pollo, verdad que como cambia de diferencia, a ver, ¿no? Sí, cambia bastante. Y ya no decía antes el mismo shukio que tiene el pollo. Ya no, pues. Voy a dejar un poco aquí en base. Y voy a regar un poco porque en esta olla lo vamos a hacer. Ah, bueno. Pero como vamos a hacer con tomate y se huele, no va a ser una gran cosa para ustedes. Sí. Es un desayuno. Es un desayuno normal, ¿no? Sí. Y pues ahí vamos a hacerlo ahí. Vamos a hacer lo que podemos desayunar. Sí. Sí. Entonces para compartir un poco, solo que el día de hoy fue solo, nosotros vamos a andar. Sí, solo nosotros porque. Hoy no está el jefe. No está el jefe. Ajá, entonces le dije a la neca de jefe. Es que ahorita porque todavía es temprano, es que otra vez nosotros llegamos allá donde Freddy, va. Ajá. Pero él no sale luego de su cuarto, como él hace su trabajo y nosotros esperando, va. En cambio ahora pues como solita nosotros estamos, ya madrugamos más y por eso no vamos a... O que nos agarró más pelo. Sí, ustedes andamos comprando allá para acá, acaso que encontrarnos. Cachamos uno en una tienda pero no cachamos lo otro. Sí, por abono andábamos a comprarnos ahí porque sí, en un lado compramos el pollo, en otro lado tomate. Ajá. 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 No cuesta. Iba a hacer este frijoles colados. Ajá. Pero ya había muy poquitijo. Ajá. Solo para levantar. Colados y cocerlos se van a hacer. Ajá. Entonces ya no hice, ¿no? Que quería hacer frijoles con huevo. Ajá. Iba a ir a comprar queso y crema. y a veces pero hay plátano y ni plátano ni plátano se encuentra lo que ese si va a ser puro desayuno pero como no había pues pobre entonces vamos a continuar en un momento y todavía va a dar el punto vamos a ya lavé los tomates y los vamos a picar bien bueno no bien picados solo como en rodajas del gajo y ahí lo vamos a agregar junto con la cebolla y lo vamos a echar un poquito de de saborín, consomé no mucho, solo un poco es como así sudadito ajá algo así le está dando a entender yo así rapidito bien dije yo que cada quien cocinamos diferente ¿por qué? porque ahorita me di cuenta yo cuando lo estás haciendo ¿vos cómo lo hubieras hecho? ¿cómo me entendiste cuando yo te dije que íbamos a hacer esto? este, hacía entomatado ajá o sea de que íbamos a freír el pollo y después se le iba a cobrar el tomate y eso bueno dije yo eso lo que va a hacer ella dije yo también se puede pero yo siento que freído lleva más tiempo sí, eso sí lleva más tiempo porque de aquí que se fría todavía el pollo tenemos que esperar ajá y en cambio ahí pues ya va a estar ya o sea ya casi está dando punto porque primero que nada lo lavamos con agua caliente ajá y entonces ya ahorita pues ya ya solo es de de sofreír y apagarle todo esto y ya que se coza bien el tomate la cebolla y pues ya está ajá sí por eso me por eso dije yo es diferente sí así también sale diferente porque como uno sazona el pollo ajá a la hora de freírlo sí entonces ya ahí ya cambia ajá pero se lleva más tiempo y pues ahorita no tenemos mucho tiempo y ahora vamos a desayunar ajá y no es de solo desayunarnos que tenemos que hacer otras cosas también mi hijo tiene hambre ya tienes hambre sí sí mucha hambre sí y qué vas a comer ahora huevo huevo ¿qué gusta vos el huevo? ¿con qué? huevo ¿te gusta el huevo con frijol? sí mentiroso ¿comes frijoles? ¿cuándo te doy frijol no quieres frijoles? frijoles ajá ¿te gustan los frijoles? sí ay Dios mi nene es el frijoles ¿y qué más te gusta comer? bien ¿qué más? tomate ¿ah? ¿y tomate también? ¿qué más? olla cebolla cebolla ¿te gusta? ¿cómo? ¿qué es lo que me estabas pidiendo Dindy hoy? ¿leche con qué? leche con eso leche con leche también te gusta leche con leche ah bueno pero mira que antes yo le daba así este otra vez la otra vez como reñada porque le da el cómflex o la leche a los gatos para que se alimenten también va sí en lugar que él se alimenta no que él alimenta a los animales no ahorita no la Pepe o la Pepe ahorita está durmiendo ahorita está durmiendo la Pepe ¿sí? está durmiendo ahorita déjalo que descanse ¿sí? porque está ahí frío no tiene ganas de levantarse ya le sabe casi las partes de su cuerpo no hombre ya sabe decir ojo nariz ya lo distinto igual ya cuenta en él también él se sabe yo le pregunto las partes del cuerpo y él me responde es una de las partes que él no se las sabe todavía y a veces porque no lo pronuncian bien ajá ajá no, no no lo dicen ¿ya tienes hambre? sí bueno ya va a estar ¿y te gusta comer pollo? sí ¿pollo con qué? pollo, pollo, pollo con papa ¿pollo con papa? pollo con papa le gusta y tacos no te gustan sí también ¿te gusta comer tacos? sí ¿y te compra tacos tu mamá? ¿te gustan los tacos que vende la NECA? sí ¿te gustan? a nombre sí encantan son delicioso ¿de sí, pues? ¿delicioso? sí el chocho ¿te encanta? sí ¿de sí, pues? me encanta me encanta mmm, mamá canta pollo, papa y dice a ver el chocho ¿y el agua coca? ¿te gusta el agua coca? sí ah, ¿te gusta? ¿mucho o poquito? mucho mucho ¿y hace mal la coca? sí sí, hace mal, va ajá ¿el sabe que hace mal la coca? yo creo que es único que le hace al nene bien, toma pero cuando ya es mucho él sabe de que a veces ya no sí, se le da pero no o sea, no la baste da también para que como dijo enseñarle a NECA tus botas sí ¿dónde están tus botas? ¿dónde están tus botas? que andas en el agua ¿dónde están tus botas? para que tus nenas tienen hongos, va por la lluvia porque la NECA como se inunda lo que pasa que es que mira él tenía sus botas mi nene tenía sus botas ¿qué es? ya no les queda no, dejemos eso ay, qué bonita están ahí están las botas ven sí pero esas son nuevitas para el lodo esas son nuevitas ¿en qué te costaron? ah, para el lodo sí ah, para el lodo sí ¿te gustan las botas? sí ponételas pues yo quiero ver cómo te quedan ponételas y quiero ver cómo te quedan no caigan los calcetines ahí dicen que él se los pone con calcetines él no quiere ponérselos solo así pero mira póngaselos ahí póngaselos adentro están los calcetines ahí adentro en la cama creo que se quedaron ahí es cual este es aquí esa les tengo que comprar yo a mis nenes también porque sí, como puede le voy a echarle una vez a esto mira mira espera, vamos a mamá, mira que vaya, ahorita vamos a ver papá ya mira le está echando el tomate y la cebolla y la cebolla ¿qué pasó papá? era ayer cuando agarra una platicadera pero lo bonito que platica ¿qué pasó? mamá ahorita voy papá muchacha dice que era muchacha van a enfocarlo en grabar no, mira que esa muchacha anda distraída aquí pues ay, qué bonitos te quedaron ay, se te quedaron bonitos pero mira cómo nos carga que él solo en el lobo quiere andar hoy lo que le tengo que comprar es una capa ya le volaron los muñequitos que tenía porque se despegan creo que eso fue lo primero que se fue tenía unos muñequitos bien bonitos pero ven eso les ayuda bastante con el olor y se les puse muchacha muchacha y ahorita para tomar los muchachas vamos a hacer fresco bueno pues nosotros por acá vamos a dejar este video cuando llegamos a los niños la neca nos vemos en un próximo video hasta pronto